El Astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 10.50 de la noche, les damos la bienvenida al sorteo 6693. Estamos en Superastro Luna y para hoy, viernes 17 de junio, nos acompañan los delegados de Colfuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Juegan las baloteras con su autorización, ustedes ganarán 42.000 veces lo apostado, se aciertan las cuatro cifras y el signo, 1.000 veces lo apostado, se aciertan las tres últimas cifras y el signo, 100 veces lo apostado, se aciertan las dos últimas cifras y el signo. El resultado, vamos a conocerlo porque gana el número 8, 1, 7, 5, el signo Sagitario. Verifiquemos juntos el resultado, aquí está el ganador, número 8, 1, 7, 5, Sagitario, 81, 75, Sagitario, 8, 1, 7, 5, el signo Sagitario. Delegado de Colfuegos, ¿queda aprobado el resultado? Aprobado. Gracias a todos. Felicidades, consulte en nuestra página web los resultados. Feliz noche.